Igual es Hunter casi nada, te vas a hacer un... ¿Tú ok? Si Lo que voy a cantar yo tiene que ser, me parece un poquito más... Bueno, vamos acá Porque no sé, no suena como la Tania, suena mucho más fuerte Escena 2, toma 2 No es preciso andar con... Ropas raras No hace falta tener todos los libros del Che No hace falta el pelo, ni la barba Ni tampoco fumar ambientes Para hacer música Para hacer música, para hacer... Tienes que saber un acorde invertir... Tienes que escuchar un poco a Juan Sebastián... Juanse... No cantes en gringo, no te entienden... Por mucho que grites, grites, grites... Para hacer música, para hacer música, para hacer... CCCR... No hace falta tener mil equipos Es tu alma que debe sonar ¿De qué sirven violas importadas? Si no saben lo que es afinar Para hacer música Para hacer música Para hacer música Un saludo a toda la gente del 25 de agosto Ahí cerquita del zoológico Para hacer música 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 Para hacer Para hacer música ¡Suscríbete al canal!